¿Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Dice Jesús en el Evangelio, porque a cada uno le dio un denario, a los que habían trabajado desde el principio y a los que solo trabajaron al final una hora, muy poco. Y dice, pero hombre, ¿nos das lo mismo los dos todo el día? Dice, yo he querido ser bueno con los que han llegado los últimos. ¿Cómo se resuelve esta parábola? Se resuelve porque en realidad el premio es trabajar en la viña. Ahora, la gozada es estar desde el principio toda la vida trabajando con Jesús. Cuando tú vivir para el Señor, para servirle, para trabajar para su reino, lo entiendes como una carga, no estás entendiendo, no estás viviendo conforme a lo que el Señor quiere. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Es un gozo vivir el Evangelio, es un gozo ser sacerdote, es un gozo ser religioso, es un gozo un matrimonio en Cristo, porque el que entrega la vida la guarda. Si el planteamiento es, a ver qué me va a tocar a mí, ese egoísmo te mata todo. Que Dios os bendiga a todos.